y ya está y así es como entro a casa sin tener que utilizar la puerta entro por el barranco hola muy buenas a todos estamos en otro vídeo del surrounded y así es un juego de apocalipsis zombi de supervivencia en el que bueno ya vamos aquí ultra chetos en el otro día ya conseguimos la ester o impresionante y en este vídeo vais a ver cómo funciona la vector que la verdad es que está bastante bien porque dispara ultra rápido dispara como 40 balas por segundo se hacen gasta la munición súper rápido pero la verdad que para los bosses vais a ver que tiene un potencial bastante bueno también va a saber cómo utilizo la metralladora ultra tocha así que nada como siempre hay que una partida en directo con todos vosotros esta es mi base por cierto con mi vehículo militar impresionante vais a ver cómo looteo otra vez el búnker a ver si había algo nuevo y cómo voy por ahí pues consiguiendo algo de luz en diferentes sitios que voy looteando y cómo voy probando las armas que la verdad es que están potentes empecemos aquí voy a sacar ya la katana diría yo muertos 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 voy a tener que recuperar esta mina viene viene oh agua justo mira agua bueno por cierto claro ahora tengo que comer otra vez mochila de estas no gracias no gracias nada comida bueno comida bebida esto es mejor que el mcdonald's pero señor quiere dejar de matarme la edición de edición de edición pills hostia no tengo una para curarme nada 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 vale vamos a lootear primero todo lo de este es mejor que el svd hace más daño y es bastante más común porque el svd solo lo he visto una vez creo y el otro de ese me ha salido en tres o cuatro sitios diferentes por aquí nada nada interesante nada interesante bueno mira otro svd ahora resulta que el svd va a ser común no lo sé lo que dije el otro día a lo mejor es que un informe pasan los días o consigues ciertas cosas te va cambiando el tipo de luz que encuentras vale preparémonos parece que no hay uno de los tochos aquí en el primer nivel parece que no hay tocho en el primer nivel cuando están aquí arriba creo que no pueden bajar al tobillo nos ponemos la vector para matar al tío ese el agua sí todavía tengo pero empieza a flojear un poco no está igual que la otra vez la de la izquierda abierta y la de la uu está ahí a ver mira como hago para que me oiga me oyó, 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 corre, 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 corre ah como me ha dado otra vez espérate que estoy a un golpe de morir y hoy no he grabado, no he grabado vamos a grabar ahora tal tararararara save game muerto digo, me la juego a tope mira otra tarjeta buenísimo agua necesitamos agua aquí no encontraré ahora eh, 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 eh de cerca, de cerca es que me rayo mucho señores, una coca colita por favor ahí va ninguno lleva copa me quedan 12 balas bueno, puedo ir ahora con la katana no, es exactamente la misma configuración exactamente la misma la misma, mismísima, mismérrima casquito molón pero ya tengo 762 militar y flashlight vale, tengo todo ya madre mía, voy a beberme aquí 400 litros de agua del tirón repair kit buenísimo, eso sí mira, otra mochila militar de 6x6 hostia, que esta es la buena, ¿sabes? en cuanto a espacio y tal es la más eficiente 6x6, ¿esto cuánto tiene dentro? 5x4 es que es mejor esto puedo quitarme la caja de munición realmente tiene menos espacios y solo sirve para munición pues para eso me pongo esto que ocupa lo mismo me cabe muchísimo más munición o lo que haga falta así que esto aquí fuera y esto aquí para munizado eso sí me da bueno, mira ahora tengo mucho más espacio este shimag trabaja o sea, funciona en todo el clima shimag trabaja funciona en todos los climas son diferentes pero como voy a poner el de todos los climas no el de todo el clima porque claramente es mejor es mejor todos los climas que todo el clima un momento se ha hecho más oscuro ah, vale que será de noche ahora, ¿no? sí, se ha hecho de noche y claramente aquí en el interior se nota cuando se hace de noche coño pero ¿dónde ha salido este? ¿dónde ha salido? se habrá reiniciado el loot no, ¿verdad? a ver si ha pasado pasadas las 12 y se... las brujas hey así que se nota la luz y ahora es huir bueno, los puedo matar puedo matar si consigo alejarme lo suficiente oh baby no, no te vayas se va a dar la vuelta si no se va a dar la vuelta porque lo mato y tendrá tendrá el lootito bueno tendrá el lootito bueno ahora vamos a por eso otra vez oh, amigo esto es jugar táctico esta está el dinerito ahora volvemos a entrar no 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 señor vamos a acabar de lutear esto ya nos vamos ya hemos saqueado todo lo habido y por haber aquí una vector pues nada ya hemos visto que el hunter iba a decir el bunker siempre tiene la misma estructura este de aquí siempre tiene la misma estructura no sé si en otras actualizaciones abrirán las partes que estaban como cerradas a ver un momento y nada de loot no hemos encontrado nada nuevo yo creo que ya en cuanto a loot vamos a topeosicamente vamos a ponernos pinchos alrededor de nuestra muralla de madera y así por lo menos nos lo dejamos ya ahí todo chachi para la siguiente actualización cuando metan más cosas pues por lo menos nuestra base ya tiene lo de los pinchos aunque los zombies no pueden romper tus estructuras con lo cual da igual que tengas ahí pinchitos o no lo utilizamos esto nos hacemos a saco de munición a ver si aquí encontramos algo hola pachacho esto es bueno porque mueren de una no de dos oh no eso es verde bueno porque había militares policías y tal esos no pero mira spider-man pero el señor de en traje y corbata ese sí que era épico tenía más vida que todos juntos ya está ya está y ha acabado con todos y cada uno de ellos estos instaurantes me ha spawnado katana tengo que mirar también la comida y la bebida a ver señora deje de temblar ya sé que hace frío pero esto es muy bueno pero ya lo tengo entra en la configuración del juego activa la primera vista experimental y luego puedes presionar la T para cargar las perspectivas para ponerte en primera persona no está mal no está mal como se ve pues pues me gusta ah se movió justo mola como se ve igual para el combate luego es una locura absoluta pero no sé por probarlo un ratico por cierto ahí había esto de combustible combustible llevo señor que le pasa el combate se mueve se mueve super raro no hay combustible ahí se mueve un poco raro durante el combate lo puedo dejar aquí durante un ratito a ver que tal pero si veo que es un poco rayante lo puedo quitar a ver eso sí conducir en primera persona hostia que dices que dices venga va se me han enredado las manos ahí las muñecas entre el volante y el salpicadero me va a dar un esguince de muñeca ahí hay la muñeca eh helicóptero ah frena 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 no puedo frena no puedo frena vale ese helicóptero sí que lo voy a pillar mucha peña vamos a gastar la pistola ya que la tengo ahora puedo ver ese de ahí como se ve quedan seis balas ha caído del cielo o es cosa mía vale para empezar el helicóptero de por sí no lleva luz hay que pillar las cajas combate en primera persona con la espada es muy raro porque además no han hecho normalmente los juegos de en primera persona siempre lo hacen de forma que te cambian cómo es tu modelo y los movimientos y tal para que en primera persona se vea bien aquí han hecho tal cual en tercera persona pero poniendo la cámara donde estaría la cabeza con lo cual no está optimizado para que se vea bien a ver la vector esta vamos a ver cómo dispara la vector ah es secundaria espérate que la vector es secundaria pues entonces sí que mola si es secundaria sí que mola lo que pasa es que la tengo la dejo aquí ya tengo una tengo una en casa además con ya todo el equipamiento y todo ahí ya perfecto con la mirilla y todo vamos a ir aquí ahora en primera persona entonces la de casa sí que la vamos a utilizar guay nos la ponemos de secundaria claro es que es secundaria entonces sí que mola porque claro en vez de ametralladora no porque la ametralladora mola más pero en vez de la pistola pues pues no te digo yo que no ay tira 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 y ya está y así es como entro a casa sin tener que utilizar la puerta entro por el barranco vale nos quedan dos tarjetitas de estas vamos a pillarnos la vector que a ver donde la tenía hostia también tengo la ametralladora esta de aquí que también va con el 556 la impresionante aquí y la vector aquí está eh no la tenía con espérate ponemos aquí los cargadores la vector no tenía una ya puesta con todo me suena que tenía una ya con todos todos los extras sabidos y por haber nos ponemos el ACO igual es demasiado compat for grip ahí estamos mirilla cámara vale mirilla nos podemos poner la ACO esta pero creo que es demasiado zoom nos ponemos la mirilla pequeña mejor la de la pistola esta de aquí y falta el silenciador que el silenciador nos sirve el de la pistola si vale utiliza el silenciador de pistola vale pues nada ya la tenemos ya la tenemos atopeósica solo nos falta los cargadores que tenemos aquí ahora de 9 milímetros eso si de 9 milímetros por lo menos este es lo que ah no punto 45 fuck que es el punto 45 el que utiliza vale pues mira por lo menos esto cargado ya lo tiene no está mal y esto va de secundaria lo cual mola bastante a ver vamos a mimir grabamos antes para luego no perder la munición que sea solo por las risas y hacemos ahí llevamos a todos los zombies con la sirena y luego hacemos ahí la masacre de la vida chaval a ver podemos hacer una cosa hacemos que suene la alarma y nos subimos a un coche espérate que sube que sube que sube que sube que sube que si que suben que si que suben yo creía que no pero si si buscan la subida y todo que cabrones bueno esto como es por las risas mira el chaval valió la pena ay los tíos del suelo por las risas ya mira ahora nos vamos a poner la vector hostia como dispara esto chaval claro la munición te la gasta en un pedo pero para los bosses igual vale la pena para los bosses igual vale la pena porque es medio segundo de espectacularmente voy a gastar aquí toda la munición chaval me quedan más no ya no me quedan más carreadores venga va ya que estamos vamos a acabar con todos y cada uno de ellos igual muero pero no es igual como he grabado antes esto es por las risas y ascendía los cielos impresionante voltereta eso es morir con estilo pero bueno ya hemos probado la ametralladora por lo menos hemos visto como funciona dispara lento pero bueno está potente la vector en cuanto a daño por segundo creo que para los bosses esto 8 sería lo mejor sinceramente así que nada chicos hasta aquí va a llegar este video si os ha gustado y queréis darle like suscribiros para no perder los futuros videos y como siempre ya nos veremos one more time oh ya esperenme me tocó la vector chaval impresionante creo que no le hago nada al coche vamos a comprobarlo no no le hacemos nada al coche ah esa prueba de balas pero no prueba de zombies hasta luego ahora sí que está saliendo ah sí me carga el coche como ha venido pero como ha venido aquí pero pero como por donde ha venido tengo que vallarme la parte esa de ahí pero bueno hasta luego compañeros